hola hola después de un año y medio sin hacer vídeos nos hemos animado a volver a hacer vídeos en family things está por aquí Javi hola Emma di hola Emma se ha puesto unas gafas de juguete no lleva gafas ella aún a Sofía bueno aún así que después de un parón de un tiempo que hemos estado muy estresado sin poder hacer ningún vídeo os dejamos con la introducción de nuestro vídeo hoy vamos a ir al pabellón porque vamos la EPA va a hacer su primer campeonato y yo mi cuarto quinto no lo sé pero de qué campeonato es de patinaje sobre ruedas ¿ya habéis cogido los patines o no? sí ¿y dónde están los patines? en el maletero ah vale ¿y cómo estáis? bien ahora yo estoy un poco mala estoy un poco mala vosotras hais metido los patines en el maletero ¿no? sí señora porque yo no se metió ni papá tampoco papá se está un poco poniendo nervioso yo sí ¿estáis seguras no? sí os dejo con la EPA os dejo con la EPA hola 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 ¿estás preparada para tu primer trofeo de patinaje Emma? sí ¿sí? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿lo vas a hacer bien? sí ¿o mal? o mal bien ¿lo vas a hacer? claro que la Sofía es su primer trofeo no quería salir a bailar ¿eh? ¿tú sí que vas a salir o no? claro que sí y ahora es mi campeonato tu primer campeonato ¿cuántos años tienes ya? estos tienes cinco añitos ya cinco añitos ya pues que claro ¿cuál canción vas a hacer que antes se da? ¿qué curso haces ya? porque antes cuando hacíamos los vídeos ibas a P3 sí ¿ahora qué curso haces? P5 P5 hoy ¿y a qué cole vas? al mío ¿cómo se llama el tuyo? tigros ¿el picros? de San Siobría de Bahía crosses emotionally el wáseo es San Siobría de Bahía longue ¡toma! bueno hoy es un largo viaje y vendemos agotadas Porque primero, si vamos a hacer las competiciones, pues tenemos que esperarnos unas horitas, dos horitas, o tres, o cuatro, o cinco horas, esperándonos hasta que salgamos, y los de las copas, oro. O las medallas. O las medallas. O las medallas, ¿de qué las ganan todas? Las medallas hay en algunos países que no nos ganan. Algunos trofeos. En algunos trofeos que no nos ganan. Pues ya he dicho que las niñas están, sobre todo Sofía está nerviosa porque sabe lo que ha hecho más una vez, y bueno, la Emma es su primer trofeo de patinaje, y os vamos a poner a vosotros el vídeo entero de cómo patinan tanto Sofía como Emma, y los previos, porque aún no las he peinado, van con los pelos así un poco a loco, porque si van con el moño en el coche, les molesta para estar en el coche. Bueno, ya hemos llegado a Riz y Viriabrea, y ya vamos a competir, tengo que peinar un poco a las niñas, y bueno, yo estoy un poco nerviosa, y las niñas creo que también, y Javi también. Bueno, dentro, hasta que ellas no patinen, no puedo grabar porque tendría que pedir la autorización de todas las familias que los niños salen, así que solamente os pondré el vídeo de las niñas. vamos para dentro, así que hasta ahora. ¡Eeeeh! ¡Uy! 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 ¡Sí, bien la Daniela! 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 ¡Venga, Emma! ¡Va, Emma! ¡Va! ¡Venga, Mireia! ¡Va! 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 dice muy mal dice felicidades por haber salido a patinar porque hay muchas niñas que lo que tú has hecho de salir afuera llorando pues es que ni siquiera quieren salir y nunca salen y tú has sido valiente y a la primera ha salido te has retirado porque te ha dado vergüenza te ha dado miedo no sé lo que te ha pasado pero te ha pasado algo por la cabeza y has dicho no quiero patinar y a la segunda vez ha salido y ha salido bien no y la has hecho súper bien a la mire y al centro de la pista y entonces has patinado verdad cariño y lo has hecho muy bien sí o no sí quieres que te quitemos de patinacha te gusta ir al patinaje o no pues es lo mismo es más al otro el que lo de hoy si no lo has hecho por qué pero que es lo que te ha pasado te ha dado vergüenza o miedo pues si te da vergüenza una vez porque la segunda vez ha salido y lo has hecho bien y lo has hecho muy bien qué cara de mala leche te da vergüenza cariño pues lo has hecho muy bien luego miramos en casa en la tele el vídeo vale amor vale o no vale vamos a hacer un favor de bolquín pero no hay bolquín bueno pues Gracias por ver el video